Hola, ¿qué tal? Gente hermosa que nos está viendo, yo soy Laura Álvarez, como siempre, es un gustazo estar con usted. Y el día de hoy, Mario, miren, cada día se hace más famoso, cada día me está quitando más el cuadro, pero le doy la bienvenida. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo y yo como siempre, pero ahora de este lado los invito a continuar con nosotros a lo largo de esta hora en donde, bueno, pues, Laurita se va a encontrar muchísimos regalos, muchísimas sorpresas y solo las cosas que a usted le interesan. Oye, Mario, muchísimos regalos, pero esta vez le toca a la gente que nos está viendo en casita ayudar porque, señoras y señores, ya saben ustedes que hemos estado haciendo retos para nuestros hermanos de Nuevo León, que pues ahorita se las están viendo un poco duras, duras, diría, duras, se oyó muy raro. La situación difícil, digámoslo así. Sí, pero bueno, pues aquí a la forma de más de, pues ya estuvimos recaudando muchos líderes que usted tiene que estar muy al pendiente porque en el programa vamos a tener invitados, como siempre, Mario, de primer. De primer nivel, así es, y nos van a aclarar muchísimas dudas. Oigan, pero en casita la otra vez nos pusimos muy tristes, Mario, porque no nos han hecho llamadas, ¿qué pasó? ¿qué pasó? A veces dicen, no, pues es que no le llamo porque, no, ¿para qué? No, 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 señora, usted hace este canal, chavo que estás ahí, tú lo haces. Y porque tú lo pediste, ya los de máster se están preparando y parece que ya nos van a poner música, Mario. Así es, al parecer ya estamos casi listos para dar un bailón. Sí, porque es jueves, Mario, ¿no? Vamos a pasar súper bien en su programa, ya sabe que nos divertimos mucho. ¿A dónde? Aquí, en más. Así es que viene de ahí la música, muchachos, y el son que me toquen baila. Échale. No, esa es muy moderna. A ver cómo, Mario. Es moderna. A ver, échale. Baila tú, muévete. ¿No te gusta moverla? Eso no, pero Mario con feeling, con feeling. Sí, a ver. Pues es que tú me tienes que enseñar a bailar. Ok, yo soy... La maestra. Teacher. ¿Usted qué opina? La teacher. No, Mario, tú eres bien. Vuelta. La teacher, vuelta, vuelta. Yo solo, yo solo, los dos, los dos, los dos. Eso es. Usted está en más de... ¿Cuáles son los teléfonos? 6080-504 y 6080-505. Llámenos. Vamos que llame. Y bueno, Mario, tenemos muchísimas sorpresas. Ya están llegando los invitados y en más de usted tiene que ponerse en sintonía, ya sea por medio también de Facebook, Mario. Así es. ¿Tenemos la dirección cuál es? Así es, pues nos encuentran en Facebook por másdeviatv arroba gmail punto com y por supuesto también en YouTube, solo tecleando másdeviatv, ahí nos va a encontrar. Así es que estamos en más de, esperamos que las llamaditas ya empiecen a llegar y, Mario. Pues sí, que nos marquen al 6080-504 y 6080-505. Nos vamos a un corte comercial, pero a ver, Mario, ¿el baile para todo para abajo? Todos para abajo. Oye, pero yo bajo más lentamente, yo soy un poquito más arriba que mi compañera Laura. Quédense con nosotros, vamos a un corte comercial y regresamos porque ya los invitados llegaron. Ya están aquí. ¡Abraz!